Mi nombre es Karol Velasco, soy cantante, soy compositora y vocal coach. Bueno, pues mi experiencia en este vocal coach ha sido algo que la verdad no me esperaba y definitivamente no me lo esperaba porque yo llegué a esta gran experiencia de vocal coach porque una amiga me recomendó y bueno, pues ya estoy aquí, esto era para mí desde el principio y la verdad es que estoy muy contenta porque he amado la exposición que ha habido con la gente en cada vocal coach, poder compartir con las personas lo que sé de canto, lo que ha sido para mí cantar desde pequeña, lo que ha sido la música, ha sido algo maravilloso, la verdad, he aprendido muchísimo porque luego la gente tiene preguntas súper curiosas y cosas que nunca me hubiera preguntado tal vez yo, entonces a partir de sus dudas pues he tenido que llegar a mi casa a investigar demasiadas cosas y he aprendido muchísimo, entonces la verdad es que me ha encantado estar en esto de vocal coach, muchas gracias a toda la gente de Shure, ha sido maravilloso. Y bueno, también me ha servido muchísimo como artista porque estoy ahora en mi carrera como cantante, tengo una producción discográfica y bueno, en cada vocal coach he podido compartir mi música, he podido hablar un poco también de mi proceso como cantante, de mis composiciones y ha sido una experiencia la verdad muy padre.